Yo quería atacar con la flama, ah la maquina, pero igual casi lo vencemos, eh Crono Breaker Uh, Gabo Man Hola amigos de YouTube, aquí es Musuro y estamos en nuevo y vamos en el canal Y en esta ocasión gente estoy bastante emocionado de traerles por fin lo que es Digimon Links Ya salió, este, ahora si que en inglés, ya que este juego tiene rato que ya había salido pero estaba en japonés Había dos versiones, la versión china, la versión japonesa Y ahorita pues ya salió, ahora si que la versión por así decirlo global Aunque pues obviamente como están viendo en pantalla está en inglés De hecho cuando comienzan te vas a escoger entre el idioma que es japonés, chino, inglés, nada más Espero en un futuro saque en español Y pues hablando de lo que es la descarga del juego gente De momento en la Play Store aún hay ciertos países Como por ejemplo aquí en México aún sale lo de preregistro Entonces lo que tienen que hacer es obviamente descargar el APK Dejaré varios links en la descripción, va a estar el link de la Play Store para cuando ya esté ahí Va a estar el link también para iOS Va a estar el link también de lo que es APK Pure En dado caso que lo quieran descargar ahí que es muy fácil Y también va a estar el link del APK directo Que pesa como 58 megas más o menos Después de que lo instalan, instalan los datos extra Y no pesa casi nada, de hecho el juego está muy ligero Y pues vamos a comenzar por acá Este, queríamos saber como que lo que es el inicio Para que vean como, como está esto Tu, eh, guía amigable Ina, o Hina, no sé como se pronuncia Estoy muy emocionado gente, vamos a ponerles el nombre Ok, no me cabe todo el nombre completo Eh, MonsterDroid No, Monsti Así Ok Entonces gente, quería hacer un gameplay como que Mis primeras impresiones, por así decirlo Ya conozco este juego Ya había visto un poquito de gameplays en chino en el pasado Y dije, pues sí Se ve interesante, se ve chido Pero obviamente como estaba en chino pues Eh, en el caso de Digimon Sí es necesario que esté en inglés mínimo Porque hay, hay objetos Hay ataques, hay cosas que tienes que saber Es como intentar jugar Pokémon en chino Va a estar muy difícil, ¿saben? Porque tienes que saber o leer muchos textos Dice, serás capaz de ver en cualquier minuto El mundo digital Ok Entonces gente, en el caso de los shooters Ahí no ocupas saber ese Ahora vamos a saltarnos esto por acá Perfecto Ok Está pasando algo en el mundo digital Y yo sé que mucha gente en el canal No, no es como que muy fan de Digimon Pero a mí lo personal me encanta Incluso pueden ver el banner del canal Están, eh, Maganamon y Njegon Que son mis dos favoritos Y dice por acá Liz Ah, please ¿Me puedes escuchar? Monzi, por favor, respóndeme Oh, Dios mío ¿La mataron? Se la tragó el volcán ¿Qué tal? Dice, oh Gracias a Dios Parece ser que la señal fue restaurada Ah, ok Está hablando conmigo como por satélite Parece que estamos a salvo por ahora Como que hubo ahí un Digimon maligno Que causó un poco de caos Entonces este rollo, gente Empieza como Farmil A lo que estuve viendo Mucha gente no le gusta ese aspecto Porque el juego obviamente es gratis Entonces trae todo este rollo De las microtransacciones Ya saben El pay to win El famoso pay to win Y de hecho Lo primerito que ves Cuando abres el juego Es un aviso, ¿no? Que el juego trae microtransacciones Que sí O sea, que las puedes activar en ajustes No es obligatorio según Pero obviamente Quien pague con dinero real Va a poder avanzar más rápido También cabe mencionar Gente que estoy jugando En el emulador Nox Porque en mi celular No funciona el juego Dice, aquí puedes Capturar Y convocar Digimon Por ahora déjame usar Lo que es Un Link Capture Para convocar Un Digimon en entrenamiento Me van a regalar un Digimon Supongo A ver ¿Qué nos van a regalar por acá? Nuestro primer Digimon Oh Dios Espero poder escogerlo Espero poder escoger a A Patamon O a Supre Que es Tokomon A ver por acá Perfecto Entonces siente Esto en mi celular Este Lo instalé Pero es que en mi celular Cuando lo abría Se quedaba en la pantalla de inicio Con la pura música Y no avanzaba Me dieron por acá La pre de Gaumon Creo que se llama Sunomon Creo que sí La verdad no soy muy fan De la línea de Gaumon Este Pero creo que sí es Sunomon Ok, ahora hay que entrenar A nuestro Digimon Que nos acaban de dar Espero pronto poder conseguir Obviamente A mi Este Patamon Y bueno Aquí esto Es como farming En el aspecto Que tienes que dejar A tus Digimon Así como que En entrenamiento Y los puedes Es como una especie De sí O sea es como un jardín De Digimons De hecho se llama Ese es tu jardín Y aquí no hay ningún Digimon Todavía Para empezar Tienes que poner uno De la lista Pues de momento Nada más tengo uno Así que vamos a poner A nuestro Sunomon Perfecto Creo que sí es Sunomon Yo estoy en Sunomon Y no me acuerdo si era Sunomon Hay gente que sí es Sunomon Yo dije Oh no me acuerdo del nombre Pero sí es Sunomon Ok skip Y vamos a Digimon Ya directo A Gabumon Ok Bastante rápido En mi opinión Sunomon Digimon Ah Gabumon Se ven increíbles Los gráficos No da lag A pesar de que estoy Nox No da lag Y eso que Nox A mi generalmente Con juegos muy pesados Más o menos pesados Nox me da lag Por ejemplo Minecraft Me corre muy lento Nox Digimon evolucionó Ok perfecto Es muy rápido Esto gente Yo estoy Shockeado Sacadísimo de onda Este Y de verdad que Esto fue como que la Vamos a ir a conseguir carne En el campo de carne Ok Pero hay que construirlo primero Porque está como que Destruido o así Ok ya lo construimos Entonces empieza así gente Pero el sistema de batallas A lo que estuve viendo Porque fue lo único que vi de este juego Cuando estaba en chino o japonés Fue que el sistema de batallas Es como Los juegos de Playstation 4 De Digimon Que están increíbles De hecho es casi idéntico O sea es Un típico RPG Cuando estás en batalla Y también me gusta mucho Que tiene toquecitos En cuanto a los minutos y demás Que me recuerdan al Digivice No sé si ustedes llegan a conocer Si se acuerdan O lo llegan a ver Comenten por favor El Digivice Este Era un como Tamagotchi Que sacaron ellos Eran varios Yo tenía el de la primera Segunda y tercera generación Este Ya después de los demás Creo que aquí no los vendieron En México Y los íconos de este juego Bien Perfecto Lo vamos a dejar ahí Como que entrenando Le damos un poquito de carne Entonces esto es Más o menos una Cosa similar Pero más evolucionada O sea tienes que Como que crear Tu Digimon Estilio Tamagotchi Pero obviamente Con más cositas Carne La granja Y todo esto Y vamos a empezar A explorar ahorita Pero como les decía Miren Están viendo los íconos Que están acá Que dice Entrenamiento Exchange Digivolts Y Formation Esos íconos El agumón Que aparece ahí Es el mismo agumón Que aparece en el Digivice Pero en el Digivice Estaban blanco y negro Y aquí lo pusieron a color Entonces es un guiño Un guiño muy bonito Que me trae nostalgia De hecho también Las pantallas de carga Traen a los Digimon De los Digivice Y se ven increíbles Y bueno acaba de pasar Una emergencia Por acá vamos a ver Que pasa gente No sé cuánto dura El gameplay Si es largo Lo siento Es que aquí en el canal Me gustan largos Que me tardo mucho Que no sé qué Pero quiero A ver si hay que Experimentar todo esto Por primera vez con ustedes Y dice Comienzo la batalla Round 1 Vean los gráficos De esto gente Créeme que está Súper ligero el juego Vamos a ver Hay que empezar la pelea De momento me dan A Hawkmon A Tentomon Y a Gabumon Que los otros No sé si son prestados O ya son míos Según ya están En mi party Pero Creo que sí Ya son míos Así que vamos A comenzar De momento me va a explicar Lo que son los estatus Que es Pues básicamente La salud De los Digimon Dice Hay que intentar Un ataque normal Después de tocar Ataque Presionan Go Ok Vamos a ver Qué ataques tenemos Go Pues de momento Creo que Robor toca Y sostiene El botón De las habilidades A ver Vamos a ver Habilidades Y acá tenemos Blue Blaster Ah Ese ataque está chido Es como la La flama azul Esta que lanza Gabumon Vamos a lanzarla Ahora sí Y Quiero matar directamente A Kugamon Pero creo que no me van a dejar Creo que tengo que atacar Directamente A la vean eso Perfecto Destrozamos a Numemon Súper efectivo Ya ven como acá El juego se convierte En algo similar A Pokémon Entonces aquí Donde como dicen Se prendió esta mierda Vamos a ver Por acá Tentomón Tentomón ¿Dónde estás Papu? Se volvió gris Perfecto Nos lo destruyeron Lo podemos revivir Pero pues Aparentemente Tenemos nada más Una gota de estas Como que arcoiris Y estas Obviamente Las puedes conseguir En el juego O también las puedes Comprar en la tienda Entonces Aquí es donde entra El aspecto Pay to win Vamos a ver Atacamos Ese Kugamon Es bastante fuerte Y curiosamente Es el primer Digimon Que ataca a los niños Elegidos en Digimon Adventure En la 1 Vamos a atacar No espera Bueno si ya Atacamos con Blue Blaster A Kugamon Creo que va a ser Súper efectivo Porque es bicho No, no fue súper efectivo Me acostumbré A Tamer Frontier Tamer Frontier Sí es súper efectivo Que de hecho Gente Me han dicho Que si ya no lo juego Sí lo juego De hecho En estos días Gente que le gusta Tamer Frontier A lo mejor subo La La digivolución De mi Angeguamon A Mega Yo sé que me tardé Bastante Pero a ver Vamos a usar este ataque Que está chido Perfecto Ahí está Entonces gente A la madre Lo destrozamos Entonces a lo mejor Subo ahí El video De evolución De Andrigomon Me tardé Me tardé Me tardé bastante Yo sé que mucha gente De mi nivel Ya tiene todo el equipo Lleno de Megas Yo apenas voy a tener Un Mega Pero es que de verdad Gente Para llegar a Mega En ese juego Tienes que estar bien Dedicado diario Entonces yo Ustedes saben Que no tengo Tanto tiempo Para jugar Lo juego diario Pero un ratito Entonces Sí me tomó Mi tiempecillo Llegar a la Mega Pero si quieren Por ahí Comenten también Si quieren que suba Ese video Dice Lo hiciste Peleaste muy bien Ok Y bueno por acá Dice que cada vez Que ganemos Una experiencia Y también lo que es Data de Digivolución O sea esos datos Nos van a permitir Que nuestro Digimon Pues obviamente Digivolución Ahora aquí Se supone que Ya terminamos Como que la primera misión De prueba Porque eso nada Son como un calentamiento Y ahorita vamos a ver Si sí me dieron Me dieron Digipiedras Ok perfecto Para capturar Digimons Vamos a ver Por favor Quiero un Patamón Vamos a capturar Un Digimon raro Vamos a ver Aquí nos dan Capture Yes Nos vamos a gastar 20 de estas Como botitas De arcoiris Y aquí nos van a dar Uno raro Uno raro A ver quién Oh no manches Gilmon Ah no Es Groulmon Es campeón Es Groulmon Pensé que era Gilmon No pero es Groulmon Es su Digivolución Es que se parecen De hecho son bastante similares Es Groulmon A ver pequeñín Te hiciste amigo De un Digimon Nuevo muy poderoso Y es un campeón Directamente What the fuck Qué épico gente O sea Literal Me dieron un Rumon Aquí podemos subir Nuestro Digimon De nivel Y también Este Obviamente pues Dándoles de comer Y explorando Que es en las batallas O sea Puedes hacerlo Al típico estilo Farmville Tamagotchi O puedes directamente Al estilo Pokémon O sea Ir a A los putazos Directamente Y Como pueden ver Por acá Está descargando Todavía más datos Lo que son Básicamente Por acá Creo que son 210 De datos Más aparte Al principio El juego Pesa 58 Y después La primera descarga Que hace También son Como unos 30 megas O sea Al final Termina pesando Como 300 megas Más o menos Después de todas Las descargas Pero entonces Gente Espero poder Jugar esto En mi teléfono Según esto Es un bug Estuve checando En foros Y que al principio No te cargues Un bug Con el Google Play Games Lo que tienes que hacer Es ir a ajustes Este Aplicaciones Y luego donde dice Google Play Games O Google Play Games Tienes que ir ahí La seleccionas Y vas en borrar Cache Y borrar datos Y según con eso Te funciona No lo he probado Lo acabo de leer Ahorita que estaba Este jugando Y grabando esto Entonces ahorita Que ya termine De editar este video Voy a checar Si puedo hacer eso En mi celular Para poder jugarlo En mi celular Porque ni en mi celular Ni en mi tablet En ningún dispositivo De los que tengo Quiso funcionar Al principio no cargaba Pero Según eso Porque tengo Android 7 Y ahí se buguea Ese rollo Entonces Esto ahorita Estoy jugándolo En el emulador Tiene Android 4.4 Y aquí cargo Sin ningún problema Probablemente ustedes También descarguen Sin ningún problema Es algo como que Es un bug Que ya me ha pasado Varias veces En Android 7 Como que el Google Play Games Se congela Y cuando tú inicias el juego Te pide tu Tu cuenta De Google Play Games O sea Te pide que con cual Quieres entrar Entonces coges tu cuenta Y te dice Bienvenido de vuelta Si han visto eso En los juegos de Google Pues en Android 7 De repente Se congela Esa pantalla No accede Y obviamente El juego no te permite entrar Porque no conecta Con Google Play Games Entonces ahí como que Se buguea ese pedo Y bueno Espero hayan visto Hasta el final Para quienes les llega A pasar eso Pues es más que nada Por eso Y hacen lo que les acaba De mencionar Y bueno gente Una vez que descargamos Toda la información Que son más o menos Como 300 MB Comenzamos con lo que son Las misiones Que como por así decirlo De principiante Ya podemos explorar Directamente Lo que es Pues las misiones Que de hecho Tenemos las misiones Normales Y las misiones diarias Y aquí en este juego Gente por estar entrando Todos los días Están a estar dando Digipiedras Que son esas como Botas de arco iris Y dice parecer que el mundo digital Se está rompiendo Todo el lugar Ok Vamos a detener a los Digimon Tenemos la misión De el viernes Como pueden ver Tenemos viernes Sábado y domingo Así que es como que Depende del día Nada más vamos a poder Hacer la misión En ese día Y vamos a comenzar Por acá En modo difícil No, 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 no Vamos a Comenzar en modo fácil A ver que tal Tenemos por acá Nada más este jefe Que está pues fácil Vamos a darle en solo Puede entrar también En cooperativo Y listo Vamos a ir a la batalla A ver que tal se desempeña Grulmon Porque como es nivel 1 Pues no sé si sea tan bueno Como el Hawkmon Que acabamos de dejar Pero pues vamos a ver Que tal A ver que pasa gente Estoy bien emocionado Porque ya ahora sí Como que como pasa el tutorial Se supone Que ya eres libre Sabes que es como Estos juegos siempre Cuando se hacen el tutorial Como que me quedo como de Oh ya quiero hacer Lo que yo quiera Y creo que ya ahora sí Podemos pelear libremente Sin ningún problema Vean lo épico Que se ve Grulmon Y vamos a comenzar Por acá Directamente No puedo creerlo A ver Grulmon Ok Engranajes Oh la madre Me bajó bastante Vamos a atacar Directamente a este Y vamos a darle en go Luz celestial Y con eso A su Lo despedazamos Gente Perfecto Y ya viene el turno El enemigo Y No 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 Ahora vamos a atacar Directamente con Gabumon Que me lo dejaron Bastante golpeadito Vamos a atacarlo Con el blue blaster Directamente A Clockmon Vamos a No quiero tumbarlo Pero ojalá y sí No ¿Qué? Lo esquivó No manches Ok Eso está peligroso Porque Gabumon Está súper débil A ver Tentumon Tenemos por acá El super shocker Que es como que Su ataque especial eléctrico A ver que tanto daño Le hace Por favor Es que Sí es cierto Es un ataque eléctrico Ellos son eléctricos ¿Cómo se me ocurrió eso? Aquí aplica más o menos La misma regla Que en Pokémon Los tipos y todo esto La tabla de tipos De este juego Es similar No idéntica Pero similar Así que si saben Un poquito de Ay no tengo ataque suficiente No tengo más bien Este Mana Por así decirlo Suficiente Entonces vamos a atacar Con un ataque normal Yo quiero atacar Con la Con la flama Ah la máquina Pero igual casi lo vencemos Crono breaker Uh Gabumon No Tentomón Vamos a atacar con este Que es otro ataque Que es Firebomb Se supone que ese Ahí está Perfecto Ese sí es efectivo Y ¿Qué es eso que nos dio? Nos dio un cubito Un cubito Maikra ¿Qué fue lo que nos dieron? Ahorita vamos a ver Y nos queda más uno Pero sí baja bastante Por suerte Grulmon Hace un Digimon raro Aparentemente Sí baja bastante O sea Sí está poderosón Atacamos directamente Con esto Y ¡Pum! A su máquina Lo destazamos Oh Oh ¿Qué? No Otra ronda Y nuestros Digimon O sea Pero ya perdimos a Gabumon No Yo ya había dado la batalla Por ganada gente Crono breaker Con que no se vean todos sobre ¡Ala! ¡No! Tentomón quedó solo ¡Qué pasados! Se mamaron Gente Vamos a perder esta batalla Nuestra primera batalla La vamos a perder No creo que Tentomón Resista tres ataques directos Para que banque el juego No está tan fácil Vamos comenzando Y ya nos acaban de dar Una santa follada Tremendísima Y no entiendo Por qué realmente O sea Tienen tanto poder Estos Digimon Se supone que lo puse en Easy Entonces No debería estar Batallando así Pero bueno Es la muerte Se lo van a follar Entre los tres Tentomón Perdóname Soy un mal entrenador Ah Esquivo Esquívalo Esquívalo Uno Ya uno más Uno más Adiós No Sigue vivo Ok Vale Tentomón está luchando Contra Contra O sea Ay Dios mío Es que no No sé ni cómo sigue de pie Tentomón Es un luchador Es muy fuerte él Pero ya Ahí quedó Lo siento Tentomón Adiós Papo Ouch Te extrañaremos Y ya pues Como pueden Podemos continuar con las digipiedras Pero no tengo Entonces Puede atienda directamente desde aquí Pagar dinero real por ellas Pero me rindo Nos rendimos Y nos manda directamente Este A lo que es la pantalla de inicio gente Y así es como está este juego Una disculpa La primera parte del video Tiene el audio muy fuerte Estuve checando Porque la grabé hace rato Y te estoy grabando esta Y la primera parte del audio gente Este Estaba muy fuerte el volumen Entonces Probablemente Espero se entienda Creo que yo O sea Escuché Si se entiende lo que digo Pero la música del juego Se escuchó muy fuerte Se la tuve que bajar en ajustes Porque si está muy muy fuerte Y ya podemos digivolucionar por acá Se supone Pero ahorita Vamos a ver A quién podemos digivolucionar directamente Bien Perfecto Creo que ahorita nadie puede digivolucionar O sea Todos ahorita están súper débiles Dice Can't digivol O sea todavía no Entonces Vámonos de vuelta A casita Vamos a ver aquí El rancho del tío Monstie Para que vean mis Digimon Explorando Me encanta gente Este juego O sea es todo Así como una mezcla muy bonita De Farm Bill Y Pokémon Y Digimon obviamente Pero tiene esos elementos de RPG Que obviamente pues Sientes que estás En Pokémon Pero en batallas triples Lo único peor que le vendría a poner al juego gente Es que tiene esta barrita Que dice Stamina Y esa barrita de Stamina Pues obviamente Este Tú no puedes jugar Viciado por horas Porque esa Stamina Se te va a acabar Es como la energía En casi todos los juegos Que hay en Android Entonces obviamente Pues te da un límite O sea Te gastas por ejemplo 3 por misión Dependiendo la dificultad Y si te acabas las 30 Tienes que esperar Se restaura cada 3 minutos Este 1 Para que se te llene la barra de vuelta Gente Tienes que esperar Este Más o menos Como unas 2 horas Según mis cálculos Dice 1 se restaura cada 3 minutos Entonces como pueden ver aquí Dice que faltan 5 minutos Para que se me llenen esos 2 Así que Por cada misión que haces Tienes que esperar Más o menos Como unos 10 minutos De restauración de energía Igual si son muy viciosos Posiblemente van a Creer más Stamina Pero igual Si juegan casualmente Como yo Pues no van a necesitar Ok Así que nada gente Por mi parte Así que creo que sea todo Por este video Espero les haya gustado De momento no puedo Capturar más Quisiera Pero Creo que no me alcanza Creo que no Necesito por acá 100 puntos Tengo 0 O sea no No me alcanza de momento Soy pobre Así que ahorita vamos a darles De comer aquí en la granjita Del tío Monstie Y nos vemos en un siguiente video Se cuidan Una hora gigante Y bye Yo no tengo Yo no tengo No tienes Tito 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 Tito